Luis Fork de New York, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, bien, hermano mío. Placer de saludar. Gracias, gracias, gracias igual. Igual de verdad. ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo está New York? Hoy está frío, frío, frío. Hoy sí es verdad que está frío, ¿verdad? Esto está que es puro hielo. En Estados Unidos es puro hielo que está cayendo. Bueno, hace par de semanas que las temperaturas al parecer se mantienen así. Gracias a Dios ya la nieve ha mermado un poco, pero hoy la brisa está demasiado fuerte y mucho fallido. Guay, guay. Ahora, hay algo que sí está fuerte que se llama el drill. ¿Qué está pasando con el drill en Estados Unidos? Que hay una locura. Inclusive dentro de esto aparece el alfa. Sí, está súper caliente porque creo que se le está faltando el respeto al género nidoquino. ¿Cómo así? Ya pasó una vez con el trap, que lamentablemente el origen del trap viene siendo de los dominicanos. Mesías, tal, y Lito Quirino. Sí. Y se dejaron robar el trap. Los buricos, con mayor conocimiento de la música, acudieron el trap y se hicieron dueño de ello. Es que el trap nace en Atlanta y de ahí es donde viene ya los muchachos. El trap ya, cuando comienza el trap, los dominicanos, el género nidoquino, es que se flota específicamente con Mesías. A partir de ahí comienzan los buricos, como acabo de decir, con un crecimiento mayor de la música. Sí. Y acá entra. Ahora con el drill hay un problema y es que luego que se ha denominado al cantante del alfa como el rey del Latin Ray, hay un problema. ¿Qué problema está pasando hoy? Luis, si te puedes mover un poquito, porque no te escucho muy bien. Sí, ahora mismo. Para ver la conexión, si tenemos la mejor conexión. Ok, ahora mismo, ahora mismo. El drill, que el drill nace para el 2010 en Chicago, que es donde arranca ya este concepto, que es una especie de liberación del trap en Chicago. Sí, el drill comienza a nivel del 2010, creo, en el sur de Chicago. Sí. Lo toman específicamente las gangas, las bandas, que son los que comienzan a cantar el drill. Sí. Siendo un derivado del drill trap, ¿qué pasa? Que el drill se basa en lo vivido en la calle, lo que se vive en la calle y lo que se hace en la calle. Pero de forma cruda, esto es más crudo, más crudo. De forma cruda. Los morenos, como se le dicen aquí, lo adaptaron y ellos relatan lo que hacen y lo que han hecho y lo que van a hacer en la calle. Ahí no hay tutía de que ellos están diciendo tal cosa y no lo van a hacer. No, no, no. Lo que ellos dicen, cantan en el drill, se reflejan en las calles. Y es por eso que tuve muchas galaceras, artistas como Paul Smock, que fue quien volvió en el 2017, 18, y surgió otra vez el drill. Lo hizo popular. Y como lo asesinaron también. Sí, sí. Pero me voy al Latin Ray, me voy aquí el género neoyorquino. Tú sabes que estoy aquí de lleno metido con ese género. Sí. Y hay jóvenes aquí que no están bien, muy contentos con eso que están haciendo o están diciendo de que el alfa es el papá del drill neoyorquino. ¿Quién le pone, quién le da la potestad del alfa convertirse en el papá del drill latino? Bueno, todo sube a raíz de un post que subió Santiago Matías. Sí. Y todos sabemos que eso él quizá lo hace para mercadear, lo hace para llamar la atención o para crear conflictos, que no está más dentro de lo que él hace. Sí. Pero yo creo que hay un poco de egoísmo a la hora de mencionar al drill y no darle ese empuje a los urbanos de aquí, de mi guión. Sí. ¿Entiendes? A los iniciadores. Eso es lo que en realidad toca, canta el drill. Y entonces, ahora, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cómo toman ellos ante la realidad que está pasando con el alfa? Y ellos, desde su punto de vista, ¿qué va a suceder? ¿Cómo lo están tomando en este momento? De forma contundente, ¿ya es algo que está sonando? O sea, ¿qué es lo que puede traer esto? Sí, Simea, tú sabes que, como hace un género de calle, no está muy contento, están bien molestos porque están tratando de quitarle su origen y de quitarle el punto de favor de que son los jóvenes de aquí. Sí. Estamos hablando de que tenemos a un Nelly Mills, tenemos a un Dova Montana, tenemos a un Moreno ITF, tenemos a un Fly 2.0, que tienen números que cualquiera que pueda, entra a sus cuentas en YouTube, Spotify, tienen números muy grandes en Sudamérica, cantando Greer. Entonces, cuando viene y mencionan que el alfa es el papá de Greer, y no le dan los méritos a los que también son dominicanos, pero que están aquí en New York, y son los que están pegando ese género, óyeme, cualquiera se incomoda, como te dije al principio. ¿Qué puede traer esto? Ya vienen con un incomodamiento que se robaron el trap, ya no se menciona el trap, no se menciona a los dominicanos, cuando el origen del trap, te mencioné a Lito y Quirino, te mencioné a Lito y a Tali, son los duros. Sí, sí, que Tali fue una locura. Está muy molesto, está muy molesto, ellos quisieran, quisieran que por favor se les dé ese mérito también. Y se está viendo un poco de egoísmo con los artistas ya de renombre dominicano, que a la hora de hablar de Greer, no mencionan al género negotino. Se están creando que cuando ellos vengan aquí, cuando ellos vengan aquí, se les enfrenten a ellos, y tengan ellos que decirles, ustedes son los dueños del Greer. Y tú verás que muchas actividades de ellos que ven aquí, se les va a frenar, se les va a poder hablar de frente. ¿Qué es lo que tú quieres con el Greer? Somos nosotros, son ustedes. Ahora, es peligroso desde el punto de vista ya para el artista, por ejemplo, el alfa en este momento, ¿qué debería de decir? ¿Qué hacer? No tanto el alfa, tanto el alfa como los demás exponentes. Mira, hay un muchacho que se llama Lertico, que yo lo estoy viendo ya en Dominicana. Sí, que está muy bien. Que él habla y él dice del Dominican Dream, ¿entiendes? Sí. Él se está asumiendo el Dominican Dream, no el Dream New Yorkino. Sí. Hasta ahí él está bien. Sí. Entonces, sale este exponente, Chelo Chá, que todo el mundo lo conoce, que es duro. Sí, sí, muy duro. Porque Chelo Chá es duro haciendo Greer. Que tiene un trabajazo. Y sabemos nosotros, del puente oficial, que fue un urbano new yortino que también lo metió, lo que es el Dream. Pero no lo señala, no hay un apoyo del artista urbano dominicano en el revés hasta lo de aquí. Bueno, el musicólogo tiene algo recientemente también en el área del Dream, que está trabajando. Ese otro que es duro, y lo hizo primero que el alfa. Ya. El musicólogo está haciendo el Dream primero que el alfa. Ahora, ¿cómo está realmente el alfa en este momento con ese trabajo? ¿Qué está pasando del otro lado? Mira, aquí, aparte de que, si te das cuenta, si te das cuenta, ese tema de Bugatti es el sonido. Sí. Porque lo que él canta no es Dream. Ya. Por lo que hablamos al principio. Sí. En el Dream se habla de calle. Sí. Ahora va a venir también un concepto que los muchachos van a implementar. Sí. Cantando el Dream, pero cantando el amor, cantando letras diferentes para poder comercializarlo. Sí. Y que no se vea como un ritmo tóxico. Sí, porque... Porque si te das cuenta, en Reino Unido y en YouTube, están tratando de tumbar el Dream por el contenido de las palabras... Sí, porque es muy bajo mundo. ...y cosas que han sucedido por la música. Es del bajo mundo. Es realmente muy tóxico, muy tóxico. Ahora, con esto, por ejemplo, que está sucediendo, ¿hay un sonido real contundente del alfa con el tema? ¿Ha logrado el impacto o ha sido mabulla? ¿O ha sido mabulla? No, no, no. En realidad, en realidad, aquí ese tema no ha ocurrido. Aquí es por el sinónimo de ponerse que él es el papá, el dueño del Dream New Yorkino y el dueño del Dream, el que mejor le mete al Dream. Es por eso, porque ese tema aquí no ha ocurrido, en realidad. Sí, sí. Es un numerito que puede tener, todos sabemos cómo se hace, pero aquí el drill del alfa, eso de Bugatti, aquí no ha corrido. Guay, guay, ay, ya. Ahora, yo vi a Tali que también salió en defensa de dando explicaciones acerca del drill y la realidad de todo. O sea, por lo veo, hay un malestar total, por lo que estoy viendo. Sí, sí, hay un malestar, y acaba de tirar un drill con este crino excelente. Sí. Entiendo, pero hay un malestar por lo que te estoy diciendo. ¿Cómo tú vas a venir a decir que tú eres el que tiene la faja o tiene la corona de un género que tú no lo cantas, no lo has hecho? Sí, porque tú eres el que tiene un tema que en realidad no viene siendo el drill original. Sí. Ya tú vienes a denominarse como el papá. Entonces, ese es el malestar con el género de aquí. Guay. Y déjame darte un dato, como te digo ahorita, hermano Maestro. Sí. Los jóvenes de aquí, del género millo yuquino, están haciendo unos números fuertes. Guay. Te mencioné unos cuantos nombres. Sí. Y pueden entrar a cualquier plataforma y verán que en Suento y Sudamérica, en esos jóvenes, están haciendo unos números fuertes, feos, feos. Hay un movimiento que podría decir que está creciendo demasiado rápido y como a paso de gigante. Exactamente. Exactamente. La diferencia es la facilidad que tienen los muchachos allá en Santo Domingo. Sí. De poder moverse, de poder promocionar sus temas. Aquí tú sabes que todo es lejos. Sí. Es muy diferente. Solamente hay dos o tres emisoras. Sí. Tenemos, nosotros tenemos un programa abierto donde todos los lunes recibimos el género milloquino. Sí. De la mano de Panda Music, de la manda de Mente a la Estudio, de La Chalaba. Todos esos jóvenes del género actual. Sí. Que son los que están haciendo los números. Nosotros los estamos recibiendo el lunes tras lunes. Y es por eso que te digo que estoy viendo la incomodidad de ellos. Sí. Al también querer quitarle este género que ellos están haciendo acá. ¿Cómo fue tomado, por ejemplo, esto de la compra del Bugatti, del Alfa y todo eso? Quédate ahí, no te vayas. Voy a comerciales para que lo veamos un poquito acerca. ¿Y cómo está Rochi? Y si los bandos están divididos, ¿se siente la división de que hay bandos o no? ¿Ok? Así que voy a comerciales. Aquí está en línea mi hermano Luis Fori desde New York. Voy a comerciales. Regresamos ya. Bueno, desde el Bronx está mi hermano Luis Fori con nosotros. Luis, te preguntaba acerca de la realidad de todo esto del Bugatti. Ah, de un lado Rochi, el Alfa, el jefe. ¿Qué se siente allá a nivel del Bronx, Estados Unidos y todo? ¿Cuál es la realidad de lo que está viviendo? Mira, con relación a esto del Bugatti, hay muchas decisiones en general. Muchas personas piensan muy diferente. Sí. Pero en el momento del perdón, el gran perdón de la excusa del que pidió el Alfa, mucha gente no se identificaron porque tuvo que, como se dice, doblegarse. Yo soy de lo que digo que está bien porque sabemos el código que él violó a nivel musical y es algo que él no lo hizo con el interés de molestar a los de arriba, sino a los de dominicanos, como él siempre ha cocoteado. Sí, sí, sí. Pero ya luego que él se lo compra, la gente se emocionó, la gente estuvo muy a favor de esa parte. Pero tenemos que entender algo. Con eso que el Alfa acaba de hacer, acaba de cerrarse muchas puertas. Guay, guay. Se acaba de cerrar puertas y ahí está un reflejo de esto, como dice en el refrán, para saldarse mucho, algunos tienen que joderse otros. Guay. Entonces, ahora, luego de ese problema, es que surge ese gran interés de los artistas boricuas de renombre, dígase Anuel, Osuna, el productor Pinarreco, de llamar la atención el talento de Roche. Sí. Le llama la atención el talento de Roche y después de ese problema, ¿por qué no antes? Bueno, porque dicen por ahí que había que buscar un as debajo de la manga, había que tener. Exactamente. Ok, el malestar de ellos lo están reflejando en Roche. Sabemos todo el talento que Roche tiene y yo soy uno de los que apuesta y quiero que a la hora de que él grabe, rompa ahora. ¿Qué pasará después? Ese mundo, ese mundo artístico donde él va a subir, si se puede decir Roche, es muy tenebroso y es muy malicioso. Guay. Él tiene que saber cómo manejarse en ese mundo ya de grandes ligas. Y para muestra un botón, miren por el alfa como está ahora mismo. Sí. Entre espalda y la pared. Se le cerraron algunas puertas. La suerte del alfa que tiene otras puertas abiertas para seguir grabando. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Le afectará esto a corto plazo dentro de su carrera o quizás se le servirá como un ancla para él despegarse de todo y convertirse ya en el monstruo? Creo que por ambos lados, por un lado quizás le irá mal, pero por otro lo ayudará a ser más artista y demostrar que su talento y donde le ha llegado no ha tenido que ser totalmente de la mano de cualquier otro artista. Sí. Ya sabemos que él no tiene vizquera, que él es solo. Entonces, ahora es la oportunidad de demostrar el por qué se denomina el alfa del jefe y por qué ha estado, dónde está. Se habla de una supuesta firma recientemente. Sí, se habla, sí. Se habla de 24 millones con carros míos. Sí. Entonces, se está hablando de eso. Hay que ver a partir de ahora cuál será el desarrollo del alfa, que sabemos que tiene los contactos y sabemos que tiene aquí a los morenos, a los morenos con color, los raperos de aquí los tiene, son cundidos con el alfa. Eso es a favor, pues ya prácticamente, podría decirse que parte del pleito lo tiene ganado. Exactamente. Porque cuando los morenos se... Por ese lado, sí, por ese lado sí lo tiene ganado. Sí. Guay. Ahora... Pero vamos a ver en los días qué puede grabar Rochi. Sí, sí. Se habla de J. Dalvin. J. Dalvin, perdón, empezó a seguir a Rochi recientemente. Sí, sí. Después de también. Sí. Ya viene aquí supuestamente tema con Ozuna, con Anuel, con Gary Yankee. Entonces, si estamos viendo, los que le cerraron la puerta supuestamente al alfa son los que le están abriendo a Rochi. Ay. Ahora, Rochi tiene los números. ¿Tendrá Rochi la capacidad para enfrentar todo esto? Ah. No, mira. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a corto plazo? A corto plazo. Los números, por eso te digo, Rochi tiene que tener mucho cuidado y tiene que buscar un buen manejo. Porque el paso que él va a dar ahora, quizás sea un paso, se puede decir, prematuro. Sí. Pero es un gran paso. Sí. Tiene que buscar un gran manejo. Tiene que buscar quién le lleve en las redes sociales, porque pone mucho huevo en redes sociales. Y ya cuando tú subes de nivel, todo ese tipo de cosas tienen que saber cómo manejarlas. Sí. Tiene un equipo. Tiene que saber que ahora hay cositas de las que él hace, tiene que dejar. Aunque me dicen que tiene un equipo, que él tiene un equipo, usted habría que ver ya, porque él mismo dijo acá de que se estaba preparando ya para este momento. Bueno, pues, enhorabuena. Y ojalá que así sea. Si él logra dar ese paso, él tiene que saber cosas que ahí voy a criticar un poco a Rochi, cosas que quizás él le criticaba al alfa del jefe. Sí. Cuando decía, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú fronteas con esto, tú también lo estás haciendo. Es para que los demás artistas vean que hoy yo estoy aquí, pero mañana puedo estar allá. Ya. Usted no puede criticar lo que el otro está haciendo, usted es que tiene que trabajar para llegar. Sí. O donde está eso, más para arriba. Ahora, el alfa en este momento debería de pensar más que en todo, porque vemos que él ha grabado con mucha gente y por lo que vemos va a seguir grabando con muchos artistas, tanto internacionales, no sé qué tanto nacionales, pero sí internacionales, muchos, ¿verdad? Y ha acumulado buenos números, N45 y toda la plataforma, se ha hecho buenas inversiones, buenos videos, pero el 95% de las premiaciones donde él ha ido son muy pocas las que lo han quizás invitado, sino que han tenido que utilizar manejo para estar presente en algunas premiaciones. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué le faltaría a él? Porque con todo este número y todo este adjunto que él ha hecho, todavía no tener un premio, ¿verdad? Aunque sea un premio Juventud, aunque sea un premio Juventud, ¿qué está pasando? Sería la pregunta. Creo que solamente tiene el premio que se realiza ya en Santo Domingo, los premios Juventud. ¿Y en Puerto Rico? Creo que ganó Revelación del año, el año pasado. Ajá, el año pasado. Sí. Mira, por eso te digo, a partir de ahora el alfa tiene que demostrar la capacidad que él tiene artísticamente. Ya. A partir de ahora tiene que demostrar que no es como muchos dicen, que él está ahí porque fulano y fulano lo ayudaron. Aunque sea así, ahora él no va a tener esa mano en ella. Sí. Sabemos que detrás de él también está el representante, el manager de Anuel, que siempre le ha metido la mano. Ya, ya. Entonces, ahora que tú tienes esas grandes vigas que las tiene prácticamente en contra, aunque mañana se pueda real, es que tú tienes que demostrar que en realidad tú eres un líder, que en realidad tú eres un jefe y que te sabes manejar. Sí. Y tienes que llegar a esos sitios solo, así como hasta ahora ha llegado. Y hay que decir algo, es un bajador, es un luchador. Sí. Y ojalá muchos artistas urbanos puedan trabajar como él ha trabajado. Así es, así es, así es. Pero. Y ahí es donde voy, que creo que Rochi, si tiene el manejo como usted acaba de decir. Sí. Que se lleve de su manejo. Guay. Y que lo que es las redes sociales y muchas cosas, tiene que bajarle a mucho de eso porque ya él va a estar. Sí. Una vez grave con esos artistas, va a estar en otra categoría. Ya. Bueno, acaba de hacerlo con Nicky y con Mike Towers y de verdad que el tema no sé cómo está. A partir de ahí, a partir de ahí, porque él empezó a frontear con números de Spotify. Si te das cuenta, él no fronteaba con eso, fronteaba con los números de YouTube. Sí, sí. Bueno, Kiko estaba por encima de él. Esa es la realidad. Sí. Sí, claro que sí, porque Kiko, el manejo de Kiko no es un manejo del numerito de YouTube. El manejo de Kiko se ha ido para afuera, se ha ido para afuera, si te das cuenta, mucha de la música de Kiko se hace pro mañana, se hace video que tú dices, wow, ahí hubo un dinero en ese video. Sí, sí. Se hace un video para salir fuera de la República Dominicana, que estamos ya, estamos un poco hartos, para decirlo así, de los videos. Pero en esquinas del barrio, con pimienta a gente, dos cervezas, y te diste ahí, entonces no hay inversión en el video. Ya, 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 guay, guay. Entonces, a partir de este momento, vamos a ver qué va a pasar. El drill se podría convertir entonces en una base fuerte para el alfa, ahorita podría convertirse él, quizás. Bueno, yo, me está funcionando, déjame irme por acá. Él tiene el talento, él tiene el talento de hacerlo ahora. Lo que el género new yorkino quiere es que se le dé, se le dé, se reconozca, porque es muy fácil tú adoptar un ritmo y después tú catalogarte el denominante como el papá cuando tú sabes que no lo eres. Entonces, hay unos jóvenes que vienen y eso no lo van a ver a él como líder, no lo van a ver a él como wow, fulano, está cantando el drill, no, lo están viendo como una persona egoísta. Ya, ya, ya. Hay que tener cuidado con eso. Ellos quieren sus méritos porque son los que están metiendo manos, son los que están en las calles, son los que están haciendo números reales, no numeritos como muchos artistas de Santo Domingo, sin menospreciarlos y sin menospreciar su trabajo. Números reales en el 45 y en el Centro y Sudamérica, que son los news que pagan, son los news que te dan a conocer fuera del mundo, fuera de tu país, perdón. Luis, Luis Fori, gracias por estar con nosotros, pero antes de marcharte, ¿cuáles son lo que se está sintiendo allá, los muchachos que se están sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira, mira, aquí hay un Dova Montana que eso, bueno, ya lo están escuchando, Dova Montana es uno A, tenemos a un Nelly Nels, que ese, bueno, le dicen Yankee, con eso te digo todo, Nelly Nels es uno de los que está metiendo manos de a duro, tenemos a un Moreno ITF, tenemos a un Fraido.cero, un Alibaba, un Chaka, un Moreno, oye, me estoy hablando de un reguero de jóvenes, que están metiendo manos, haciendo números y cantando real y con un talento muy fuerte, lamentando que no tienen la facilidad que tienen algunos artistas allá, pero de verdad no tienen nada que envidiarle a ningún otro artista. Qué bueno, qué bueno, de verdad. Gracias Luis Fori por estar con nosotros, mi hermano, puertas abiertas siempre, vamos a estar en contacto, a ver cómo va evolucionando todo. Sí, antes de despedirnos, quiero que por favor, para que puedan seguir a esos jóvenes que te estoy mencionando. Sí. Nosotros tenemos nuestro programa de lunes, de lunes, los lunes de 9 de la noche a 11.30, mente a Nacho todos los lunes en YouTube y en Instagram, para que sigan y conozcan lo que es el talento neoyorquino. Gracias, gracias de verdad. Ahí está, un abrazo. Un abrazo, hermano. Ahí está. Bueno, Luis Fori con nosotros, mayores, hablando acerca de la realidad de lo que está pasando con el Drill del otro lado, con el Drill del otro lado a nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Este movimiento que está creciendo con mucha fuerza y que el Alfa, o han nominado al Alfa, algunos lo han llamado como el papá del Drill latino.